Comencemos. Primero abrimos las dos cajas y sacamos todas las piezas. Deberíamos tener la base con la varilla, la carcasa, la caja de entrada incluye tubos, el adaptador de flujo invertido, el cartucho del prefiltro incluye alojamiento reusable con un elemento desechable EM y dos elementos desechables EM adicionales de repuesto, la válvula de desviación con empacadura y el cartucho del filtro principal que viene en la segunda caja. Si falta alguno de estos artículos, comuníquese con el servicio a cliente de RinaWare antes de hacer la instalación.